Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Tere Domínguez y hoy les traigo una riquísima receta de unos rollitos de bistec en chipotle, en salsa de chile chipotle. Estos rollitos nos van a quedar riquísimos, ya lo van a ver, acompáñenme. Para esta receta vamos a necesitar queso panela, un kilogramo de bistec de res, que este bistec tiene que ser delgado para que lo podamos enrollar, a mi me lo dieron como que con mucha grasita pero eso ya es dependiendo de como lo pidan ustedes. El queso preferentemente lo vamos a picar en trozos, vamos a utilizar aproximadamente unos ocho jitomates de tamaño mediano, una cajita de puré de tomate, chile chipotle al gusto, palillos, esto es opcional, los palillos son opcional, de todas maneras como se enrolla el bistec pues no tenemos problema. Y bueno vamos a empezar a hacer nuestra receta, esto es algo muy sencillo, vamos a ir enrollando nuestro bistec, adentro le vamos a poner dos trocitos de queso o un trocito alargado de queso y lo vamos a ir enrollando, le vamos a colocar un palillo para que no se nos desenrede o no se desenvuelva. Y así vamos a continuar enrollando nuestros bistecs hasta terminar. Ah, se me olvidó comentarles que primero los pueden salpimentar, ustedes gustan si no también al estar ya cocinándolos con el puré, también los podemos ahí agregarle sal al gusto. Bueno, ahora sí los vamos a ir acomodando en un platito conforme los vayamos envolviendo. Tratando de que queden bien enrolladitos, miren, a mí me dejaron el bistec muy delgado que se me deshace y no lo puedo enrollar muy bien, pero bueno, por eso estoy utilizando palillos. Si ustedes tienen un bistec entero y delgado, no necesariamente tienen que usar palillos, con el mismo bistec que se vaya juntando, comprimiendo, pues así puede quedar ya sin necesidad de ponerle un palillo. Así vamos a ir enrollando nuestros bistecs hasta que terminemos. Bien amigos, aquí ya terminé con todos mis rollitos de bistec, ya los tengo preparados y los vamos a reservar. En una cacerola la vamos a llevar al fuego y vamos a empezar a freír en un poquito de aceite. Vamos a ir friendo nuestros rollitos de bistec para sellarlos. Los vamos a ir colocando en una cacerola amplia para que todos se vayan cocinando. Vamos a esperar que se cocinen de un lado y cuando ya veamos que se van dorando un poquito, los volteamos. Si alcanzan a ver que ya se están dorando nuestros rollitos de bistec y van desprendiendo un delicioso aroma a carne frita. Y bueno, también estos, este guisado lo voy a acompañar yo con un espagueti. Pero bueno, ya ustedes pueden acompañarlo con un arroz blanco, con un arroz rojo, con una ensalada, con lo que ustedes prefieran. Puse a hervir mi espagueti, mi sopa, con un trozo de cebolla y un diente de ajo y le puse un poco de sal con una hojita de laurel. Regresamos a nuestros bistec. Miren, como ven, ya todos nuestros bistec están sellados, ya están doraditos. Y les vamos a retirar un poco de la grasita que sacó. No me gusta hacerlo con mucha grasa, por eso les estoy retirando un poco la grasita. Pero ustedes se lo pueden dejar si así lo desean. Aquí ya vamos a vaciar nuestro jitomate molido, previamente molido. Lo vamos a vaciar para que nuestro guisado se sazone. Le vamos a agregar en este momento sal al gusto. Y lo vamos a dejar que se sazone, lo vamos a tapar por unos minutitos. Cuando este ya empezó a hervir, le vamos a vaciar nuestra cajita de puré de tomate. Y lo vamos a mover para que se integre muy bien. Este puré de tomate le va a realzar su sabor a nuestro guisado. Queda muy rico. Y como ven, pues nuestra salsita ya se está espesando. Vamos a corroborar nuestro platillo, a ver cómo sabe si ya nos quedó muy bien de sal. Si le falta, pues ustedes le pueden agregar un poco más. Y bien, pues vamos a dejar que se cocine aproximadamente por unos 20 minutos, 25 minutos más. Para que nuestra salsa se vaya integrando. Este, integrando, nuestra salsita tiene que quedar espesa. No le agregué nada de agua. Si ustedes se dan cuenta, no le agregué nada de agua. Para la sopa, vamos a necesitar un paquete de espagueti. Lo puse a hervir, como les había mencionado antes, con un trozo de cebolla, un diente de ajo. Y un poco de sal con una hojita de laurel. Y lo reservé. Para esto, yo le voy a agregar a mi espagueti un poco de brócoli. Lo voy a poner a hervir con un poco de sal. Vamos a necesitar también queso manchego. Vamos a llevar al fuego nuestro brócoli troceado. Lo vamos a cortar en trozos pequeños. Y va a ser muy poco brócoli, como ustedes ya se dieron cuenta. Pues es muy poquito lo que estoy utilizando. Esto solo es para poder desmenuzarlo en nuestro espagueti. En trocitos más pequeños. Le vamos a poner un poco de sal y lo vamos a dejar que se cocine durante unos de 6 a 7 minutos. No lo queremos muy cocido. Lo vamos a dejar que se cocine. Y bueno, vamos a checar nuestro guisado de bistec. Y como ven, pues nuestros rollitos ya están bien cocinados, bien suavecitos. Nuestra salsa ya está espesa y en este momento le vamos a apagar. Vamos a verificar ahora cómo va nuestro brócoli. Si lo vemos que ya está al punto en que nosotros queremos, ya le vamos a apagar. Si se dan cuenta, no está muy cocido, pero... Vamos a emplatar nuestro espagueti. Y le vamos a agregar nuestros trozos de brócoli. Miren, está caliente un poco el brócoli. Lo voy a desmenuzar. O a cortar en trozos muy pequeños para que lo vaya yo integrando en el espagueti. A veces nuestros niños no quieren consumir este tipo de verdura, pero con este espagueti, acompañando nuestro espagueti con brócoli, van a ver que se lo van a comer. Y que no van a protestar para nada, porque queda muy rico y así los vamos a ir acostumbrando a que consuman verdura, que nos hace mucha falta a todos consumir este tipo de verduras. Lo vamos a ir integrando a nuestro espagueti. Le vamos a agregar un poco de sal si es que nos faltó. Si es que no consumen mucha sal, yo prefiero dejarlo así ya, porque finalmente cuando hirvió, pues le agregamos sal para que se cocinara. Y ya no es muy necesario que le agreguen sal, pero eso ya es dependiendo del gusto de cada quien. Ahorita en este momento ya le voy a colocar el queso manchego para llevarlo directamente al microondas para poderlo fundir y ya poderlo servir. Bueno, ya lo saqué del microondas y miren amigos, así nos quedó. Nos queda riquísima esta sopa para acompañar a nuestros rollitos de bistec. Y pues ahora lo que viene es lo mejor. Lo vamos a emplatar para poderlo probar y ver qué tal nos quedó. Vamos a colocar en nuestro plato un poco de espagueti. Esto alcanza, amigos, aproximadamente de 6 a 8 porciones, dependiendo de qué tanto acostumbren comer, pero aproximadamente nos alcanza para eso. O sea, nos alcanza muy bien, nos viene muy bien este platillo. Y vamos a colocar dos rollitos de carne de bistec. Así es como nos queda. Lo vamos a probar. A ver qué tal nos quedó. Y pues miren, amigos, así nos queda nuestro platillo. Háganlo, no se van a arrepentir. Es un guisado muy económico y pues algo novedoso para que tengamos una idea más de cómo cocinar un bistec de res. Hacer un platillo un poco más diferente de cómo lo hacemos generalmente. Y bueno, espero les guste. Así es como nos quedan nuestros deliciosos rollitos de bistec en Chipotle. Los invito a que se suscriban a mi canal. Me manden comentarios, sugerencias. Y si les gustó el video, amigos, regálenme un like. Y yo los espero en otro video más de Caen la Tentación. Hasta la próxima y buen provecho. ¡Suscríbete al canal!